Estamos transformando la salud de Michoacán. Ahora contamos con un nuevo hospital de alta especialidad del IMSS en Uruapan. Y estamos construyendo dos grandes hospitales, uno en Aquila, en Maruata, y otro en Arantepacua. También 3,000 familias, niñas, niños, mujeres, reciben un apoyo mensual para el tratamiento de cáncer. Además, ahora ya vamos por el Instituto de Oncología para atender esta enfermedad que es el cáncer. Hemos adquirido la mejor tecnología, un nuevo acelerador lineal y un PET scan. Con mejores servicios de salud, hoy Michoacán es mejor. Tercer informe de gobierno. Alfredo Ramírez de Doya. Michoacán es mejor.